Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, si hay un nuevo video, y si aunque usted no lo crea, hemos regresado a las poderosas guías de Genshin Impact. Y bueno, como tú sabes, hoy, 8 de Enero, ha empezado un nuevo evento en Genshin Impact, que es la casa de tesoros, así que cállate pendiente que en este video te voy a decir todo lo que tienes que hacer en el día 1 de este evento. Pero bueno, recuerda que si tú quieres seguir viendo videos de Genshin Impact, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Among Us, Fall Guys y muchísimas otras cosas, allá abajito tienes el botón de suscribir, le da like al video y bueno, coméntame que te pareció la guía del día 1 de la casa de tesoros. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, ahora sí empecemos hablando sobre este evento que acaba de llegar hoy, 8 de Enero, a Genshin Impact. Y bueno, creo que todos quedamos muy felices con el último evento que tuvimos aquí en el juego, que fue el de Espina Dragón, que era con Albedo. La verdad, el cambio que hicieron en que ahora los eventos son sin el uso de resina, ha ayudado mucho para que los jugadores que son free to play no tengan que gastar toda su resina, o bueno, sea desbalanceado el asunto en el juego. Y bueno, en este evento seguimos esa misma temática y seguimos con la idea de el cero uso de resina para los eventos. La verdad, este es un evento muy muy sencillo, créeme que no te va a requerir tanto farmeo como el anterior evento que tuvimos de Espina Dragón. Este es muy muy sencillo y literal te va a requerir, ¿qué? Unos 10, 15 minutos de tu día para hacerlo. En sí, lo primero que tenemos que hacer para activar este evento es entrar a nuestro juego e ir a la misión que se nos ha otorgado, que es de la casa de tesoros. Una vez llegando a la casa de tesoros, tenemos que buscar al NPC del evento, que bueno, también va a ser nuestra tienda. Y bueno, tenemos que hablar un poquito con él y él nos va a dar a entender que él está buscando unas moneditas antiguas que ya no tienen valor, pero para que él son muy importantes. Y bueno, también nos dice que su socio le quedó mal y si queremos ser su socio, no sé qué, no sé cuánto. Y aparte de eso nos va a regalar un Silly, que es una pequeña bolita que nos va a ayudar a buscar los tesoros en estas locaciones que vamos a tener. Si te puedes dar cuenta, el evento dura 13 días, sí, el evento dura 13 días. Entonces tenemos 13 días para poder conseguir todos estos objetos que tenemos en la tienda. Si te das cuenta, es menor la cantidad de objetos que podemos conseguir comparado con el evento de Espina Dragón, pero se entiende porque es un evento que no te va a requerir tanto farmeo. Ya siendo las matemáticas de todos los puntos que necesitamos para comprar toda la tienda, necesitamos un total de 1,400 puntos. Entonces no es tan complicado conseguir esta cantidad de puntos. Una vez terminando de hablar con nuestro querido NFC, ahora lo que tenemos que hacer es equiparnos nuestro Silly para que lo tengamos listo para cuando vayamos a cazar los tesoros e ir a la primera ubicación. Nada más un pequeño dato, las ubicaciones en las que van a aparecer los tesoros son aleatorias. A mí me pueden aparecer unas, como a ti te pueden aparecer unas diferentes. Pero bueno, para que veas cómo funciona un poco el evento, aquí te dejo el clip de la primera ubicación. ¡Gracias! 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 Y bueno, si te das cuenta, es muy sencillo. Nada más tenemos que obtener la cierta cantidad de puntos o bueno de monedas que nos están pidiendo en esta zona y con eso terminaremos esta primera zona. Ahora veamos el clip de la segunda zona que bueno esto estuvo mucho más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces por lo que hemos estado viendo en este mapita que se nos está desplegando y es que cada cierto número de horas se nos va a desbloquear una nueva zona. Y bueno lo importante que se nos desbloquee cada una de estas nuevas zonas es que llegando a cada tres zonas se nos va a desbloquear un tesoro especial. Pero bueno no te preocupes que ya el día de mañana con el día 2 del evento yo te traeré una guía acerca de cómo es el tesoro especial y lo que tenemos que hacer en el zona así que tú tranquilo. Pero bueno como te digo un evento muy sencillo un evento que no te va a requerir casi nada de tu tiempo para que lo puedas lograr. Y lo mejor de todo 300 protogemas gratis y otros materiales que nos van a servir mucho para subir a nuestros personajes como a Ganju que próximamente va a llegar al juego. Pero bueno como siempre el tío Saguinha traiéndote las mejores y hace todos los juegos que a ti te encantan en esta ocasión Genshin Impact. Pero bueno como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió habías muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo. Si allá abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y me comentas que te pareció este primer video de la guía del evento de caza de tesoros. Sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!